Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Shinobi no Itoki, ya que acaban de regular un nuevo video promocional y bueno pues a través de la página oficial de DM Pictures. Se reveló el tercer video promocional de este proyecto en el cual se muestra un fragmento de su opening, el cual es titulado Hikari y es interpretado por la banda de Homebreders. Recordemos que la fecha de ser no está programada para el próximo mes de octubre. Seguimos con el anime de Ben Riyasito Auzan y Sekai Niku, ya que acaban de revelar su fecha de estreno. Y bueno pues a través de la página oficial de esta adaptación de manga, se publicó el primer video promocional de este proyecto. Y bueno pues en el video se confirma que el estreno estaría programado para el próximo mes de enero del año 2023. Seguimos con el anime original de Oyukyumi no Kaina, ya que ha revelado su primer video promocional. Y bueno pues a través de la página oficial de los estudios de Polygon Pictures. Se publicó el primer video promocional de este proyecto. Y bueno como dato adicional, acaban de decir que los primeros 4 capítulos se estrenarían el próximo 6 de agosto. Seguimos con las novelas de Rougon no Sunaite y Sekai, ya que parecer tendrá una adaptación al anime. Y bueno pues a través de una filtración de Beidou, se confirmó que estas novelas ligeras tendrían una adaptación al anime. El cual estaría previsto para estrenarse el próximo mes de enero del año 2023. Seguimos con la segunda temporada del anime de Peter Grill, Tokenya no Jikan. Ya que ha revelado su fecha de estreno. Y bueno pues a través de la página oficial de esta adaptación de anime. Se anunció que esta segunda temporada tendría su fecha de estreno el próximo 9 de octubre. También revelaron que su opening estaría interpretado por la cantante de Isekai Youshou. Y titulado Darnest by Mice. Seguimos con las novelas ligeras de Kaiko Zareta. Ainkoku Heishi, ya que al parecer tendrá una adaptación al anime. Y bueno pues a través del editorial de Konansha se emitió un comunicado. Anunciando que estas novelas ligeras tendrían una adaptación al anime. El cual también se confirmó que el estreno estaría programado para el próximo mes de enero del año del 2023. Seguimos con el anime de Yuuki Uchitsu. Ya que acaban de confirmar la fecha de estreno. Y bueno pues a través de la página web oficial de estas novelas ligeras. Se publicó información relevante sobre este proyecto. En el cual también se confirmó que el estreno estaría programado para el próximo año 2023. Y bueno pues a través de la página web oficial de estas novelas ligeras. Se publicó el segundo video promocional de este proyecto. En el cual se confirma que el estreno estaría programado para el próximo mes de octubre. Y también se reveló un fragmento de sus temas musicales. El opening estaría titulado como Hajimaru Welcome. Y el cual estaría interpretado por Aguri Onishi. Mientras que Suende estaría titulado como Fiendace. Interpretado por Suwa. Finalizamos con la película de One Piece Film Red. Ya que acaban de revelar un nuevo video promocional. Y bueno pues a través de la página web oficial de One Piece. Se reveló el segundo video promocional de la película de One Piece Film Red. Y bueno pues en el video se muestra un poco de la interpretación de Keis no Yoku. Una canción compuesta por Motohiro Hata. Recordemos que esta película está programada para estrenarse el próximo 6 de agosto.